Miguel Ángel Gil, quien es uno de los socios dueños del equipo atlético de San Luis, comentó que en México lo que ya no va a haber es descenso, pero que sí habrá equipos nuevos en la Liga MX. ¿A qué se refiere? Bueno, tal parece ser que esta declaración de Miguel Ángel Gil coincide con algo que había trascendido en donde se mencionaba que la Liga MX podría convertirse en una liga de 20 o 22 clubes. Esto con la finalidad de parecerse cada vez más a la MLS. En serio, no le ve otro sentido. La MLS es una liga que fue aumentando considerablemente de dos equipos, de tres equipos, incluso todavía van a ingresar más clubes de expansión, así se le llama, como el equipo de San Diego donde va a jugar Chucky Lozano, para seguir incrementando la liga, pero todo por un tema pues meramente económico, todo por un tema de franquicias, no por un tema de ascenso deportivo. Y así quieren que sea el fútbol mexicano, quieren que el fútbol mexicano sea la MLS. ¿Por qué quieren esto? Punto número uno por lo económico, porque los dueños no quieren estar arriesgando el patrimonio, no quieren estar arriesgando sus inversiones y perderlas en un tema de descenso deportivo. Es por eso que pues están convencidísimos que prefieren estar pagando 80 millones de pesos o 120 millones de pesos, si queda en último lugar de la porcentual, antes que perder la categoría, recibir menos derechos de transmisión, recibir un peor contrato de la marca que los viste, peores patrocinadores, que bajen sus entradas en los estadios, tanto en cantidad como en precio, y que la gente pues vaya perdiendo cariño por la franquicia. Entonces, la intención de la Liga MX podría ser aumentar los clubes a 20 o a 22, o tal vez ir progresando primero 20 en un año y 22 el siguiente. Y para eso sería importante que sí exista el ascenso, que los clubes sí tengan un derecho a subir, pero que no hay una consecuencia por un mal rendimiento y tener que bajar. Incluso, no me sorprendería que en algún momento hasta lleguen a quitar las multas por los últimos tres lugares de la tabla porcentual, porque parece que en México nos está importando únicamente la Liga MX. Y creo que eso es un error por completo. Es un error que creo que, insisto, nos queremos parecer mucho al MLS, pero hay que recordar que en Estados Unidos la gente no tiene un arraigo con el fútbol. Aquí en México sí existe un arraigo y hay plazas del fútbol mexicano que merecerían estar intentando subir. Y hay plazas del fútbol mexicano o clubes del fútbol mexicano que merecerían un castigo bajando a segunda división. Pero, pues, ven los dueños que un equipo de la MLS como Los Ángeles Fútbol Club llega a estar atasado en mil millones de dólares y se preguntan, oye, ¿en México eso cuándo va a pasar? Pues nunca. Entonces, quieren imitar el modelo de MLS para en algún momento poder tener, pues me imagino que ese tipo de evaluaciones económicas y tratar de vender a los clubes o tratar de vender los derechos de transmisión más caros. Porque también dice Miguel Ángel Gil que la Liga MX va a ser top 5 del mundo y todo ese tipo de cosas que a mí, más que nada, me parece en una situación de estar vendiendo humo, así como el nombre de este canal. Que, por cierto, te invito a que te suscribas y que estés al pendiente de todos nuestros vídeos. Es una situación que yo no comparto. Yo no comparto que la Liga MX siquiera convertirá en la MLS porque creo que no tenemos lo necesario y creo que aquí en México no es el mismo fútbol, no es el mismo tipo de fútbol. En lugar de parecernos o intentar parecernos al fútbol brasileño que tiene atornos estatales, que tiene copas, que casi todos los equipos están peleando a entrar a Sudamericana, peleando a entrar a Libertadores o tratando de no descender, pues en México otra vez va a ser solamente el campeón y ya. Porque la CONCACAF, así que tú digas, qué atractivo ir a jugar a CONCACAF, pues no. La Leeds Cup tampoco. Descenso no va a haber. Yo sí creo que están haciendo muchas cosas para dejar que el fútbol mexicano sea atractivo y para que unos cuantos continúen llenándose de dinero. Y que es comprensible, al final de cuentas, ellos son los dueños y es una empresa privada el fútbol mexicano, la Liga MX. Tampoco es como que tengan que satisfacer al público o rendir cuentas. Es bien fácil. Si no te gusta, no lo veas o no vayas al estadio. Y siempre va a haber alguien que sí lo vea y que sí vaya al estadio. Yo, por más que critique el fútbol mexicano, lo voy a dejar de ver, porque me gusta mucho el fútbol y soy de México. Y a esto me dedico y le voy a Tigres. Entonces, sí es una cosa en donde creo que tienen totalmente ellos el jartén por el mango y que esto solamente puede ir de mal en peor. Y para llevar, para llevar al fútbol mexicano, esperemos que en algún momento cambie. La verdad, no lo creo. La verdad, creo que todo va a ir encaminado a un modelo MLS y seguramente ahí va a terminar el fútbol mexicano siendo una MLS, una mala copia de la MLS. Pero bueno, seguramente Don Garber y toda la gente de MLS estará contenta de que la Liga MX terminó atendiéndolos, haciéndonos una Leeds Cup, dándoles todas las facilidades y ahora pues hasta nos querecemos parecer a ellos. Gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de Vendumos MX y que me digas aquí abajo en comentarios qué es lo que opinas de este tema en donde la MLS, o mejor dicho, la Liga MX se quiere parecer a la MLS.